...está con la convulsión, seguramente como lo dice... ...fuérle y ahí las miradas fuertes de Frieto y César Soriano demostrando el corredillo también en los puños el primer encuentro que se da entre ellos ahí de espaldas mostrando la fortaleza de estos dos grandes creadores que pertenecen a Bocerio de Gala con la próxima reunión el próximo sábado no se pierdan señoras y señores el encuentro por el campeonato nacional que será apagado por la honorable institución de Bocerio Nacional del Distrito Popular que es presidida por... les cambiamos un día de ayer, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver la presencia del comisionado Marcos Antonio Sandoval Portis comisionado que agrílico nos agrada que nos visite gracias por la vez en el mes bueno, vamos a...